La lucha es tu amor, que me llegas con tu amor Es tu amor, que me llegas con tu amor Siempre soñó a mi fin, corazón, es amable de tu amor Hey! Dime tú ni cómo lo haces, el reggae de todas las bandas El mujer no hay cine, madre, pero yo tengo una grave Báilala, gozala, fíjala, besarla, bailarla, tomarla, tríjala y decirle Como si no nos diga, que es en tu visada La lucha es tu cintura y el enoctocida Como si no nos diga, que es en tu visada Saben que soy de loco y nunca me lucía Y me opinó, que me va de amor No nací en tu corazón O si no, que es en tu visada Siempre soñó a mi fin, corazón, es amable de tu amor Siempre soñó a mi fin, corazón, es amable de tu amor Que me llegas con tu amor, que me llegas con tu amor Y me llegas con tu amor, que me deuxième En la fin, con tu amor ¡Ah! Y nueve Fu e ir Oye, qué rico. Quiero oírte, no soy malo chica, si quieres ver tu mitad, esta huella en tu cintura ya de moscosita, como quieras mirar, la playa divina, esta vaina sube el loco y sube la peluquita. Quiero oírte, no, que vale amor, no sanzime su corazón, o si no, que enverte yo, que sanzime su corazón, o si no, que enverte yo, que enverte yo, que enverte yo, que enverte yo, que enverte yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!